Freddy Otraula, congresista, se ha iniciado un importante debate ya sobre el predicament que quiere sancionar la figura del transfugismo. En efecto, es un tema moral. Es inconcebible que ante el caso de deserción a la posición partidaria e ideológica que aún no lo llevó el Congreso y por intereses meramente mercantilistas, se abandone todo un proyecto y se defraude al pueblo. Pero además moral es un tema de impedir que se falsee la voluntad popular, que aquellos que salieron por un proyecto se mantengan firmes en él y si discrepan con este nuevo proyecto que se vayan del Congreso, porque el pueblo votó por el proyecto. Entonces creo que debemos tomar ya medidas y no es correcto intentar añadir que falta debate si este tema está debatiendo ya casi 10 años atrás. En este debate, muchos parlamentarios han dado diversos puntos de vista y sugerencias. Inclusive hay un pedido de la bancada de Alianza por el Gran Cambio para que esta figura se amplíe hacia los consejeros regionales y los regidores municipales. ¿Es factible esto, congresista? En su momento son dos temas distintos. El nuestro implica la modificación del estatuto congresal, es decir, del reglamento del Congreso y el otro de la ley de partidos políticos. Eso también debe verse en su momento, pero no necesariamente están atados uno al otro. ¿Qué tiempo demandará debatir este dictamen sobre el transfugismo? El que sea necesario, pero en esta legislatura tenemos que pronunciarnos. Otro punto que se ha visto es el grupo de trabajo del Congreso de 10 Canseco. ¿Se le ha ampliado su funcionamiento hasta fines del mes de abril? ¿Con qué finalidad, congresista? Están haciendo un trabajo serio, meditado. Han citado a autoridades de los distintos entes del poder electoral. Creo que se justificaba la ampliación y busca complementar el trabajo que iniciaron y hacerlo mucho más sustancioso. Congresista, antes que empiece la sesión hubo un tema sobre si la OMP tiene facultades para presentar iniciativas legales. ¿En qué quedó este tema? Existen discrepancias. Algunos congresistas dicen que no. Dicen que la Constitución le da el poder de presentar iniciativas solo al jurado electoral. Y otros dicen que al ser la OMP, un ente autónomo, tiene facultad también por manato de la Constitución. Lo vamos a debatir y en su momento tomaremos posición. Le agradecemos a congresista Freddy Otábala por las declaraciones vendidas al canal de Congreso de la República.